Bien, y casi se cumplirá una semana desde que empezó el polémico programa de permanecer en México en la ciudad de Brownsville. Sin embargo, esta reimplementación del programa parece muy distinto al que se vio bajo la administración del presidente Trump. Santiago Caicedo nos acompaña en vivo desde el Puente Nuevo en la ciudad de Brownsville. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué te han dicho las organizaciones humanitarias? Muy buenas tardes. Pues hace un año aquí en la central de autobuses de Brownsville pasaban migrantes eufóricos que pudieron por fin salir del campamento de migrantes en Matamoros. Era el fin del MPP. La semana pasada volvió a iniciar este polémico programa. Sin embargo, según algunas organizaciones humanitarias, es muy difícil para que los migrantes puedan acceder o pedir asilo a través de este programa. El tráfico y los peatones siguen su paso habitual por la frontera de Brownsville, pero ahora hay migrantes pidiendo asilo bajo los protocolos de protección al migrante. Por ahora no hay ningún cambio en lo que se ve en Brownsville con la implementación del programa de permanecer en México, dice Andrea Rodnick, directora de una organización humanitaria que recibe a los migrantes una vez que son liberados por las autoridades migratorias. Es decir, en promedio llegan casi 200 inmigrantes en busca de asilo a la central de autobuses en el centro de Brownsville, pero ninguno de ellos es parte del programa de permanecer en México. Ellos provienen de los centros de detención migratorios en el valle o son familias migrantes con un amparo humanitario para quedarse en Estados Unidos y presentarse a una corte migratoria. Los albergues en Matamoros han estado casi llenos, pero eso no es algo que empezó en las últimas semanas, ella dice, lo que significa que son muy pocos los migrantes que logran entrar al programa conocido como el MPP. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las personas bajo este programa tendrán la opción de quedarse en Monterrey para esperar cada audiencia en una corte migratoria en Brownsville. El Departamento de Estado y el gobierno mexicano son los responsables en proveer transporte desde y hacia Monterrey, además de alojamiento y pruebas de COVID. Sin embargo, algunas organizaciones enfatizan que las personas no deben presentarse a la frontera en busca de MPP, porque por ahora es muy difícil cruzar la frontera de manera ilegal por el título 42 por la pandemia. Hay que recordar que el presidente Biden está en contra del programa MPP, pero sin embargo, por una orden judicial, el presidente tuvo que volver a reinstaurar este programa de buena fe. En vivo desde la central de autobuses en el centro de Brownsville, Santiago Caicedo, Hechos Valle.